Manuel, José, un gusto tenerte aquí. Tony, todo un honor para mí poder estar acá con una personalidad como tú. Muchas gracias. Es la primera vez que te entrevisto, de hecho no te conocí en persona, ¿no? Sí, sabía de ti, por ese vínculo que hay con el príncipe de la canción, José José. Tú dices que tú eres hijo de José José. Sí, yo se lo revelé a él en su momento en la intimidad en Colombia. ¿Qué te dice tu mamá? Sí, precisamente porque tengo el testimonio de ella, por eso se lo dije. Pero no hay una prueba de ADN que avale esa posibilidad. En el momento no. ¿Por qué no te la haces? Porque ya se hizo una vez en un show mediático en México y pues no fue el manejo adecuado para un procedimiento de estos. Esto lo dice una revista, ¿no? Y ahora pues sí. Y ahora pues hay mucho distanciamiento entre ellos. Sí, cuando tú dices fue mediático, o sea, ¿se hizo la prueba en un laboratorio? ¿Cómo funcionó eso? No, no fue en un laboratorio. Fue en una casa, todo organizado por el medio de comunicación. Tú has compartido con él en varias ocasiones. Sí, él te ha dado la bendición. ¿Cómo han sido esos encuentros? Han sido muy afectivos. Desde el principio, la primera vez que nos encontramos en su habitación, en su hotel, hubo un clic, hubo una cosa muy especial de afecto, del corazón. Y eso se mantuvo así siempre durante varios años. Incluso él estuvo en Colombia apoyándome, dándome su bendición en el programa que yo gané, haciendo sus canciones. Y siempre fue así. Él instándome mucho a que siguiera cantando, que tenía una voz muy bonita, tratando de darme como ese impulso motivacional para dedicarme a la música. ¿Y los otros hijos de él qué dicen? Sarita... No los conozco. ¿No ha habido nunca comunicación con ellos? No. Tu voz es muy parecida a la de él, ¿no? Bueno, eso ha sido una característica siempre en mi particularidad, en mi forma de cantar. ¿La voz tuya la trabajaste para parecerse a la de él o es algo natural? No, nunca. Yo incluso no he recibido clases de técnica vocal como tal. Todo ha sido empírico y nato. Has trabajado ya en varios proyectos televisivos, ¿no? Así es. Encarnando José José, uno de ellos fue Crónicas de Univisión. Ese fue el más reciente, donde tuve ya la oportunidad de actuar por primera vez, porque los otros habían sido en shows, en realities, cantando propiamente, siendo ganador en el 2012 y luego en el 2015 a nivel de toda América. Y tengo la fortuna de que desarrollando mi carrera en México, con mi isquera Universal Music, nos llaman de Univisión para hacer Crónicas de Sábado de la Vida de José José. Cuando tú ves el libreto y comienzas a descubrir cosas de José José que posiblemente tú no sabías a raíz de Crónicas, ¿cómo te fuiste sintiendo? ¿Cómo te fue interesando la historia? Bueno, él en su libro biográfico que presentó hace varios años, él reveló prácticamente todos los detalles de su vida y todos sus altibajos. Cosas que María Antonieta, encargada de hacer el libreto, creo que los cuadró muy bien, ¿no? En el tiempo, cronológicamente, pero sobre todo una particularidad que tuvo esta serie, los testimonios vivos de gente que pudo vivir estas cosas con él, como el maestro Rafael Pérez Botija, como sus amigos periodistas en México, amigos artistas, compositores como Adán Torres. Entonces, el tener ese testimonio vivo de estas personas creo que enriquecía mucho más el trabajo que yo estaba haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Fue en el 2015, fue la última vez que hablé con él, fue la primera vez que yo vine aquí a Miami y estaba invitado precisamente a la gala, la alfombra roja de los premios Lo Nuestro, invitado a la gala del premio Lo Nuestro. Él me llamó el día antes para que nos fuéramos a comer, me dijo que me recogía y ese mismo día me avisan de que estaba invitado al otro día para la alfombra del premio Lo Nuestro. Entonces, no se dio el encuentro, ya yo después tuve que viajar, él también viajó y fue la última vez que tuvimos contacto. ¿Has tratado de verlo ahora que tú estás en Miami? Yo he tratado de mandarle muchos mensajes siempre por todos los medios de comunicación donde estoy, a través de ustedes que nos hacen este puente. ¿No tienes el teléfono de Sarita? Porque directamente no ha sido posible. ¿De Sarita tienes el teléfono? ¿De su hija? No, no tenemos el contacto. ¿Esa sería la mejor forma de contactarlo? Yo he sido muy prudente y he sido muy respetuoso. Yo no quiero estar ahí como una molestia o como una insidia. Yo sé que ellos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, se enteran de lo que yo he estado haciendo y de que en el momento en que yo pueda servir de algo, aquí tengo una mano extendida. Tú me comentabas de que deseas de que la gente te comience a conocer como Manuel. Manuel José. No tanto como el imitador de José José. Eso no va a ser fácil. Fue un ciclo que nosotros hicimos en Colombia a forma de homenaje a José José, aprovechando ya ese parecido natural y esa voz natural que Dios me regaló. Pero de ahí para adelante nosotros siempre hemos estado en un constante trabajo por forjar una imagen como Manuel José, muy al margen de mi vínculo personal con él, precisamente. Por ejemplo, tú te vas de gira ahora, comienzas una gira. ¿En esa gira qué tú cantas? ¿Los temas de José José? Hago parte de los temas de él y ya estamos presentando los temas propios, los temas inéditos de nuestro disco Herencia Romántica. Claro, porque tiene que haber una transición. Esto no puede ser un machetazo, venir a cortarlo así de un momento a otro abruptamente. Tiene que haber una transición de cómo yo inicié en la música y ya luego pasar a mostrar nuestra nueva propuesta musical. Ya estamos trabajando incluso en el tercer disco que viene próximamente con la disquera. Tú como presunto hijo de José José, ¿cómo te sientes con todo esto que está ocurriendo con sus hijos biológicos y la herencia y la situación en la que no dejan que los hijos de México lo vean y lo tienen prácticamente acuartelado aquí en Miami? Si uno se pone a hacer una retrospectiva y a mirar la relación y todos los problemas que siempre han habido, uno nota que esto ya es una cosa que viene dándose hace mucho tiempo, que es resultado de esa mala comunicación, de ese poco entendimiento de pronto entre un lado y otro. Entonces, ellos como familia lo que tienen que procurar es velar por su tranquilidad, por su recuperación, porque él esté en unas óptimas condiciones mentales y emocionales para que su recuperación física sea posible y pronta. Entonces, estos dimes y diretes de que uno acusa al uno de una cosa y el otro acusa a otro de otra cosa y creo que eso no le hace bien principalmente a él, que es el que se tiene que cuidar en este momento. ¿Dónde se conocieron tu mamá y José José? En Colombia. ¿En qué lugar? En Pereira. ¿Una fiesta? Lo que pasa es que esos son temas que ella me ha contado a mí en la intimidad, que yo se los respeto. ¿Fue una relación? Esas cosas que ella a mí me dice íntimamente son de su vida personal. ¿Fue una relación pasajera o fue...? Fue pasajera. Sí. ¿Breve? Sí. Precisamente por eso él nunca se enteró de mi existencia, ni nadie, ¿no? Ella siempre mantuvo el secreto, mantuvo la prudencia, para no generarle a él, que estaba pasando por una situación muy difícil en el momento, generarle pues como otra preocupación, otro inconveniente. Entonces ella salió adelante con esto y me supo educarme, me supo dar todo el amor, todos los valores, y sobre todo inculcarme hacia él mucho respeto, mucho amor y sobre todo nunca ocasionarle ningún mal. Cuando José José ya deje de existir, ¿tú piensas reclamar algo de la herencia? No, 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 para nada. Yo no tengo nada que ver ahí. La herencia más grande que yo tengo es mi voz, que Dios me la regaló. Con eso puedo construir todo. ¿Qué le estuviera grabando esa entrevista? ¿Qué tú le dirías? Que él sabe de mis intenciones siempre, desde que lo conocí en el 2010 en Colombia, que él sabe perfectamente ese click tan bonito, ese entendimiento, y que mis intenciones siempre han sido brindarle amor, brindarle calma, que aquí me tiene siempre para que cuente conmigo en lo que sea, en lo que yo pueda humanamente, aquí estoy. Y que yo le estoy orando siempre a Dios todos los días por su recuperación, porque le dé esa fortaleza para seguir saliendo adelante. Manuel, gracias por esta oportunidad de conocerte. A ti, Tony, muchísimas gracias. Gracias.